bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 45 de la telenovela la dueña que será transmitida por el canal de telenovelas berenice le pregunta a laura por qué doña emma le urge verla su hija le responde que no se meta en sus asuntos a lo que su madre le deja en claro que no quiere que esté pensando en hacerle la vida imposible a josemaría y a regina esta la enfrenta expresando que para el amor todo se vale por eso está dispuesta a declararle la guerra pero berenice la deja advertida si le hace daño a su propia familia laurita la amenaza diciendo que ya es mayor de edad a lo que su madre le deja en claro que podría regresarla arrastra a méxico la malcriada le tira en cara que por eso se lleva mejor con doña emma porque si la consiente y está de su lado mientras tanto los tórtolos están en su momento romántico y regina le pregunta a josemaría si de verdad la quiere él también le pregunta si acaso duda esta le informa que es una manera de saber que aún la ama josemaría le deja en claro que la quiere y le pregunta por qué sigue sorprendida de haber participado en el seminario así que le explica que en la época de antes no podía estar libre y le confiesa que desde muy pequeño su madre lo dominaba regina expresa que todo debe ser por el carácter fuerte de doña emma josemaría le manifiesta que la realidad de su madre es una mujer posesiva y dominante ya que siempre lo ha obligado a hacer lo que ella quiere por lo tanto decidió librarse de ella regina le pregunta si está incluida dentro de lo que no le gusta a su madre josemaría le deja en claro que eso no es lo que importa porque la ama y se dan un beso el padrecito le aconseja a consuelo que recapacite porque no está de acuerdo con que haya dejado el trabajo de la iglesia consuelo le hace saber que no va a permitir que la señora villarreal le pague su sueldo sabiendo que es la mujer de macario el padrecito le hace ver que eso es un chisme que han levantado contra ella pero consuelo le asegura que si es cierto entonces el padre le manifiesta que está picando contra dios por haber creído esos chismes y le pregunta si acaso cree que la señora se relacione con macario consuelo expresa que dios la perdone porque está sintiendo celos y esa es la única verdad por otro lado regina y josemaría han cabalgado y se colocan a platicar dándose un beso pero macario los interrumpe regina le pregunta qué hace ahí a esa hora de la noche este le inventa que los estaba esperando para desmontar a los caballos y se marcha luego josemaría le dice a su novia que macario está enamorado de ella regina le hace saber que él se lo confesó pero no tiene razón para despedirlo josemaría le pide que lo trate lo menos posible a lo que ésta le informa que tiene miedo a que atente algo contra él asimismo regina entra a la casa y su nana le pregunta dónde estaba ella le responde que estaba dando un paseo con josemaría además su nana le informa que le tiene una sorpresa en el cuarto de huéspedes y regina corre a ver está muy feliz abraza a pati y aprovecha en pedirle perdón por la última vez que la trató mal pati le informa que no se acuerda de eso ellas se abrazan exclamando que tienen muchas cosas de qué hablar sobre todo de la escuela que quiere colocar en el pueblo por otro lado josemaría conversa con su padre y éste le hace saber que su madre tenía razón y tal vez deben solucionar sus diferencias josemaría queda feliz y su padre le pregunta si es por regina su hijo le responde que sí porque ella es la mujer más maravillosa del mundo y lo trae loquito mientras que regina también le está contando a pati lo encantador que es josemaría ella le hace saber que si se quieren es porque se van a casar regina le manifiesta que no había pensado en eso porque sólo pensar en una boda le da horror pati le recuerda que su boda con mauricio fue su mala experiencia pero le aconseja que no puede repetirse esa misma historia además le comenta que se encontró con el pobre pero que está siendo sospechoso por la muerte de leandro del mismo modo le entregó una carta que mauricio le mandó regina la agarra y le dice que después la leerá la hora le pregunta a marta con quién está su prima ella le responde que está con una amiga y ésta quiere entrar a la habitación para interrumpir pero martita la detiene avisándole que en la sala está el joven ismael la hora la regaña por haberlo dejado entrar pero ésta le deja en claro que el hombre siempre entra a la fuerza la hora la trata de inepta y va a buscar al tipo reclamándole por buscarla en vista que está bajando regina y pati se lleva al pobre a la fuerza y en el jardín le deja en claro que no quiere nada con él ismael le suplica que deje de mostrarle su amor pero ésta una vez más lo rechaza él le tira en cara que todo ese cambio es porque está enamorada de josemaría la hora queda boquiabierta mientras que ismael le deja en claro que está perdiendo el tiempo ya que él y su prima se aman la hora le manifiesta que él no sabe nada pero ismael le grita que los besos que se han dado es porque si lo ama ésta trata de quitárselo de encima y entre eso macario le colocó un arma a ismael amenazándolo y el pobrecito del miedo se va del mismo modo la hora le pregunta a su primita cuánto tiempo se va a quedar su amiga en el pueblo regina le responde que será un buen tiempo además que se hará cargo de la escuela la hora abre los ojotes y le inventa que ahora esa tipa le va a echar chismes y le dice que no debería confiar en la intrigosa regina la enfrenta diciéndole que más chismes les ha inventado ella que su propia prima entre eso entra pati a la recámara dejándole la carta en la mesa la chismosa de la hora le pregunta a quién le escribió ésta le responde que fue mauricio luego le pide que se vayan a descansar y ésta que se va a dar una ducha la hora aprovecha para tomar la carta cuando la está leyendo se da cuenta que mauricio le pide perdón a regina pero la está advirtiendo de cuidarse de laura porque no va a descansar hasta haberla destruido patricia la descubre y le reclama por haber leído la carta de mauricio regina le arrebata el papel y le dice que puede ir corriendo a contarle a josé maría que recibió una carta de mauricio está en pánico se va corriendo a lo que pati le aconseja que esté prevenida ya que la hora siempre la ha envidiado regina le comenta que sabe que su prima está enamorada de josé maría y no soporta que la haya preferido a ella su amiga le dice que lo mejor es que descansen y regina termina de romper la carta y la bota octavio le dice a la enfermera que se quedó toda la noche esperando que macario regresará por su amigo ella le informa que los dos deben ser de la misma calaña y entre eso aparece el cínico y octavio le reclama por no haber llegado ayer éste le responde que tuvo muchas cosas que resolver así que le dice que va a ver a su amigo la mujer le informa a octavio que macario es el padre del niño que perdió consuelo éste queda asombrado de todo lo que está escuchando y le dice que no sea una de las malas lenguas que andan hablando chismes mientras tanto fortunato le dice a macario que debió llevarlo a un hospital éste le pide que no se ande quejando su amigo le recuerda que se lastimó su pierna por haberle hecho un favor macario molesto le deja en claro que no hizo el favor completo ya que tenía que matar al tipo fortunato le dice que él no es un asesino y lo amenaza con decir que recibió órdenes de él macario lo agarra por el cuello pero en ese momento entra el doctor y le pide que se vaya de su consultorio luego fortunato le pregunta al doctor si de verdad le van a cortar la pierna él le dice que no está seguro pero le aconseja que le diga a la señora villarreal que lo envía a otro hospital éste que ya está amenazado por su amigo entre risas le dice que confía en él y se quedará en su consultorio por otro lado en el desayuno berenice se alegra de que pati ayude en la escuela ella le hace saber que va a ayudar a su amiga luego se entromete laura y le tira en cara que seguramente llegó al pueblo para seguir a octavio ya que él está haciendo su labor allí pati asombrada les hace saber que no tenía idea pero laura le dice que no se haga la tonta porque octavio está enamorado de ella pero sabe muy bien que no le va a prestar atención y le insinúa que le está fijado en una pueblerina josé maría se despide de sus padres doña ema enseguida le tira en cara que ya se va a ir corriendo tras la otra su hijo le deja en claro que no se meta con regina y le pregunta por qué la odia tanto su madre le dice que esa mujer lo intentó matar además que es muy autoritaria josé maría le manifiesta que todo fue un accidente por otra parte lucio le informa a josé maría que su madre le pidió que la llevara a los cascabeles porque deseaba hablar con regina pero le suplica que no le diga que él le comentó porque doña ema lo amenazó con correrlo de la casa si le desobedecía josé maría le dice que esté tranquilo ya que él lo va a cubrir y le agradece por su confianza mientras tanto regina le dice a pati que le va a presentar a su novio entre eso macario las interrumpe y les hace saber que deben hacer el recorrido de todas las mañanas regina le informa que no lo harán y le reclama porque los niños no fueron a la escuela este se excusa ya que fortunato está mal de la pierna regina le deja en claro que hay otras maneras de transportar a los niños y le pide que se encargue de hacerlo el mismo pati queda asombrada por el carácter con el que regina le habla a sus empleados perenice está preocupada y su madrina le pregunta qué le pasa ella le hace saber que la actitud de laura cada día es peor porque no sabe cómo darle su apoyo en lo que ella desea pero tampoco puede ponerse en contra de regina porque quiere a las dos como si fueran sus propias hijas asimismo pati conoce a josé maría luego éste le informa a su novia que necesita hablar seriamente con ella regina le dice que no la asuste pero hablarán en privado por otro lado severiano le pide a gollo que cuide todo lo que es suyo porque sabe que en cualquier momento se va a morir su compadre le pide que no diga esas cosas luego se encuentran con berenice y ésta que está visitando la tumba de margarita le cuenta que su hija es feliz y ama a un buen muchacho luego severiano se le acerca y ella se recuesta en su hombro josé maría le pregunta a regina porque no le contó que su madre fue a verla ella le responde que no quería causarle problemas con doña ema su novio le pregunta qué hablo con su madre y ésta le comenta que ella le ofreció vender unas partes de sus tierras a cambio de alejarse de él josé maría se enfurece porque le había advertido que no se metiera con ellos su novia le pide que se tranquilice ya que ella no va a permitir que su madre los separe su novio le pregunta si de verdad lo que siente por él es amor ella le responde que sí entonces josé maría le pide que luchen en contra de su madre de laura y de todos regina le pregunta qué le propone éste le dice que se casen pero regina queda enmudecida hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suerte